Exterior, no estoy hablando ya de la gente 2% en 3.0, ya estamos hablando de algo mucho más grande, entonces ellos tienen ciertas ventajas, nosotros tenemos ciertas ventajas dentro del nuevo sistema, porque vamos a multiplicar los tokens de pago, o sea los tokens que van a ser de pago totalmente 100% automáticos por un smart contract. Un saludo para todos, en este video vamos a analizar lo que es esta explicación de manera detallada por una persona que es experta en blockchain, que es Tony Trader, y también evaluar algunos puntos, así que no olvides suscribirte y ve dejándome tu like. Mucho más grande que una simple empresa de inversiones, sino algo mucho mejor, que ha creado ahora mucha expectativa con lo que ha traído Roger para nosotros, que es un desarrollador de algoritmos, según entiendo, por parte de la empresa. Entonces básicamente lo que ellos no quisieron dar a entender del todo, es que ellos se van a convertir en un market maker, en un creador de liquidez al nivel de comunidad cripto. O sea, ya no depende solo de la comunidad 2.0, 3.0, que es una comunidad latina, medianamente, digamos prácticamente un 80, 90% es latina. Entraría la comunidad anglosajona, que es mucho dinero, vamos a decirlo sencillo, entraría la comunidad asiática, que son miles de millones, no solo de dólares, hablando del término dinero, entraría la comunidad rusa, los rusos, la comunidad western, entrarían muchas comunidades que no están todavía dentro del ecosistema. Entonces, ¿qué está apostando? ¿Cuál es la apuesta de GoArbit? Crear un ecosistema llamado DAO, Decentralized Organization. En resumen, una DAO es lo que se va a convertir en GoArbit. ¿Por qué digo esto? Porque es el plan que han tratado de ir creando, pero no lo habían concientizado hasta ahora. Hasta ahora que ya terminaron de decir, bueno, esta es la solución definitiva, porque una Decentralized Organization no depende. ¿Por qué tú crees que esto ha sido un paso a paso? Quitar gente como del corporativo, quitar esto de aquí, mover esto de allá, para quitar caras. Porque en una DAO, tú conoces, por ejemplo, al dueño de PankeSwap. Obviamente, tú no conoces al dueño de PankeSwap. No hay un dueño, porque la comunidad es dueña de PankeSwap. La comunidad entera hace PankeSwap lo que aporta liquidez, lo que hacen las monedas LP, para poder proveer liquidez al ecosistema, para que haya intercambios, swap, etc. Entonces, ¿swap tiene dueño? No. ¿Tiene SEO? No. ¿Tiene de marketing? No. ¿Tiene de esto? No. La comunidad que le conviene que algún producto se comercialice, es la que promociona ese producto para que se pueda comercializar a través de la DAO, que es una Decentralized Organization. Ahora bien, esto es solo parte del producto de lo que ellos traen. Una organización descentralizada es una organización de personas que se reúnen alrededor de un interés en común, o sea, de una misión, y se fondea, obviamente, a través de criptomoneda. ¿Quién tiene la criptomoneda? GoArbic, obviamente. Ellos tienen nuestras criptos. Y que coordina sus acciones mediante un set de reglas transparentes, escritas, mediante un código de computadora, a través de un smart contract. Así es como funciona una DAO. Está escrita toda en código. Y funciona entregada a la comunidad para que esté plasmada en una web 3.0, la cual se puede conectar a una DEX. ¿Qué es una DEX? Una DEX es un decentralized exchange, un intercambio descentralizado, que ya no va a depender de que si a ti te pagan, por ejemplo, GoArbic te pagaba cada viernes a los cuantos días. Ahí ya no. Tu pago va a caer instantáneamente porque, obviamente, ya no va a haber personas detrás de esta. Esta versión, pues, ya esa versión obsoleta o el 2.0 ya quedó de pasada, porque ellos dependen, ya no tienen que tener gente contratada. O sea, si un smart contract funciona para hacer los pagos, ¿por qué tener gente contratada? Te ahorras la gente y recibís comisiones de todos los beneficios que se estén dando dentro del ecosistema. Es un smart contract, o sea, un contrato totalmente inteligente. O sea, ¿cuándo te ha dado falla el FunkySwap? Rara vez, ¿verdad? Radísima vez te da falla. Todo se maneja. ¿Cuántos tokens suben ahí? Son miles de tokens que suben al día para hacer liquidity pools, recibir beneficios a través de lo que es farming, yielding applications, dApps, y todo lo que esté relacionado conforme a ese ecosistema, ¿verdad? Solo estoy mencionando uno pequeño de los muchos ecosistemas que existen. Solo uno pequeño de los muchos ecosistemas. Entonces, GoArbit quiere integrar muchas, muchas de las herramientas, como por ejemplo, estaba viendo que tienen ciertos productos que van a poderse lanzar. Entonces, ya el tema de inversión como que está un poco quemado. Entonces, por ejemplo, si yo fuera desarrollador, porque así pensamos los desarrolladores, si yo fuera desarrollador de un producto nuevo para la comunidad, no pensaba en algo en donde la gente quisiera invertir en mis proyectos. No, porque el tema de inversión ya está quemado. Entonces, crear otros productos que trajeran a las personas y la inversión llegara a mí a través de productos descentralizados. Entonces, simple. Ellos están apostándole a un pez todavía más gordo, o sea, dinero todavía más grande. ¿Y quiénes van a ser los dueños de esta DAO? Pregunto. ¿Quién crees que va a ser el dueño de esta DAO? ¿O a alguien? No. ¿Quién va a ser el dueño? Nosotros, la comunidad, los que tengan tokens, los que tengan dinero dentro de la empresa. Ellos van a ser los dueños. Va a funcionar como el smart contract de Ethereum. Hay dos versiones de Ethereum. Tú sabes, hay una raíz que es la raíz normal y la raíz, la segunda que salió, la que es en base a la cantidad de tokens que tengas. Tienes que tener 45 Ethereum para poder hacer lo que es la minería. Es una minería totalmente verde. Ya no depende de la minería por sí. Siempre, embargo, siguió la segunda raíz que depende de la minería, obviamente, ¿verdad? Pero esta todavía está derramificándose, vamos a decir. Lo que está haciendo es una evolución. Entonces, guarde que está evolucionando. Igualmente, que este tipo de smart contracts le están cambiando para traer algo novedoso. Entonces, todo está 100% basado en blockchain. Va a ser 100% seguro y transparente porque ya no va a depender nadie. No puedes alterar el código. Si alteras el código, cerrarías totalmente la aplicación. O sea, no puedes. Nomás se hace el código y como todo va a estar en token de gobernanza, los tokens de gobernanza, ¿quién nos va a tener? Obviamente, los socios. ¿Sí? Entonces, no vas a poder quitar. Tendrías que eliminar todos los tokens de las personas que tengan alojados en tus wallets para poder hacer todo eso. O sea, es un sistema un poco, digamos, seguro y transparente. Por eso es que funcionan los decks. Por eso es que tienen tanto éxito. Por eso es que no caen. Como los, por ejemplo, te pudiera decir el desastre que pasó con este exchange de Estados Unidos. Entonces, esto cae debido a que hay gente involucrada en cambio con una smart contract que no hay gente involucrada más que la comunidad que usa el ecosistema. Ahora, los pagos van a ser 24 a 7 autónomos, que ya no va a depender de una persona. Se ahorrarían capital humano, transferencias, personas. Todo sería todavía aún mucho más fácil sin inversión humana y sin soporte técnico. ¿Por qué? Porque todo va a ser de alguien que sepa hacer las cosas. Si tú no sabes hacer algo, ¿a dónde te vas? Va a haber tutoriales. Me imagino que van a desarrollar tutoriales. Y claro, esta sería la explicación de manera muy detallada de cómo funcionaría más o menos el nuevo ecosistema de GoArbit, convirtiéndose ya no, digamos, en una empresa de inversiones como tal, porque ya el tema estaría muy quemado y ya siendo más que todo un market maker, es decir, un proveedor de liquidez en el mundo cripto. Y por lo tanto, este sistema nuevo que es el founder, que presentará una nueva liquidez y oportunidad para la 2.0 y 3.0 para las personas que tenían salvo allí y que por lo tanto pueden vincularla con su cuenta de SweetGo, es decir, la comunidad de GoArbit, no necesite que le autoricen para que el retiro que, por ejemplo, hacían los días viernes sea ejecutado, sino que va a ser procesado inmediatamente en el sistema blockchain, acreditándolo en su cuenta puede que hasta el mismo día. Ya muy bien explicado por una persona que es experto en lo que es el tema de blockchain, pero ese 1.200.000 inversionistas que hay en la plataforma de GoArbit a día de hoy no creen. Los que creerán puede ser menos del 1% de todo esto por toda la trayectoria y malos comentarios y también por parte de la empresa que se ganó en su mala reputación, así no haya que depositar ni un solo centavo cuando una comunidad ya no cree por la gran cantidad de tiempo que llevan haciendo vueltas y vueltas con sus mareos de videos y también sus comunicados prácticamente en este tipo de soluciones. Puede ser lo más innovador que haya en este momento. Incluso algunas empresas, él explicaba que ya lo hicieron y les ha salido rentable, pero es porque ya tenían la comunidad que le respaldaba y esa comunidad, a diferencia de GoArbit, no tiene ese respaldo. Y esa es la diferencia más grande de todo esto. Suscríbete, darle un like y coméntame abajo en la parte de los comentarios. Aquí está hablando desde el conocimiento, pero realmente si no hay enganche de la comunidad, no hay nada y ustedes saben que eso es lo más importante, tanto en este tipo de negocios como todo en general. El apoyo de la gente es primordial y ellos no la perdieron. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!